Una bebé recién nacida que fue abandonada fuera de una tienda en la zona del Plan 3000. Vecinos alertaron a la policía sobre la situación. Le dejaron a la puerta de mi venta. Yo pensé que se trataba nomás de su ropita que estaba ahí, pero cuando miramos estaba ahí la bebé. Y sorpresa, no sabía qué hacer ni cómo reaccionar ahí. Pensé que era nomás tal vez un gatito o algo así, cuando lo miramos era la bebé. Y parece que es de unos tres días, no tiene más de nacidita, tres o cuatro días. Así estaba envuelta en esta, así como lo ven, en esta ropita, en esa colchita. La llevó a la defensoría en estos momentos, ahí tirada. Estaba bien, la vimos bien, estaba bien. Sí, la señora fue a comprarle ropita, leche, pañales para poder darle, ¿no?